La Rumba Todo el mundo echen pa'ca Oigan el ritmo de la conga y la clave Del cencerro, también del timbal Oye la Rumba ya va a comenzar Agarra tu trago, empecemos a gozar Oye la Rumba ya va a comenzar Agarra tu trago, empecemos a gozar Vengan pa'ca y olviden sus problemas Esta noche vamos a celebrar Todos aquí queremos lo mismo Salsa dura, salsa de verdad Salsa dura, salsa de verdad Te traigo la salsa sabrosa La que quieres escuchar Salsa dura, salsa de verdad Si salsa no me pedías Salsa yo te vine a dar Salsa dura, salsa de verdad La salsa de Nueva York Para ponerte a bailar Salsa dura, salsa de verdad Traigo ritmo y melodía Yo sé que te va a gustar Salsa dura, salsa de verdad Ay mira la Rumba y todo la fiesta va a comenzar Salsa dura, salsa de verdad Si te gusta lo que escuchas La excelencia trae más Salsa dura, salsa de verdad Te llamaron los metales De la excelencia ¡Gracias!